qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo con es por él vamos a darle mucha caña a esta serie que tanto más sorprendido a mí como a ustedes vale que os mola mucho y la apoyáis mucho con la y espero que siga haciendo así porque eso es que la queréis mucho me lo ponéis mucho en los comentarios me lo ponéis mucho en twitter y demás que más expone más expone más expone así que aquí tenéis por espero vuestra recompensa con forma de manita arriba bueno no me enrollo más y vamos a continuar sabemos que tenemos por allí una tribu la cual es esta tribu que está aquí que bueno aquí viene no sé a qué viene viene a investigarnos viene aquí viene supuestamente a pegar y te vas a ir a tu casa pero vamos con cuartos de chopper porque viene que viene a intentar robarme en serio venga va a robarme lo mira pero que ha recuperado la vida venga y se pira y se pira joder bueno tengo déjalo 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 que se pire déjalo que se pire cuánta comida nos ha quitado nos ha quitado bastante comida bueno venir para casa vamos a vamos a prepararnos todo vale puedo o enfrentarme a ello pero enfrentarme a ellos vamos a crear cosas enfrentarme a ello va a ser comida y curación arpones de pesca paleno cuernos de madera aquí y esto vale que es enfrentarnos a ellos tienen arpones tienen lanza entonces eso va a suponer que nos van a hacer mucho daño entonces uno aquí otro aquí este va a acogerte la flauta por favor te quieres venir coger la flauta bueno vale ahí coge la flauta tú coges flauta que más que más por ahí tú ya me has dicho ya le has dicho que coja este ya tiene flauta tú coge cuernos y tú coge maracas donde están las maracas aquí este ya para mí que lo mandado yo a coger cuernos no no lo sé este le manda a coger instrumentos no sé qué instrumentos este voy a coger a coger maracas y el jefe si lo voy a dejar por aquí tío el jefe lo voy a dejar por aquí porque me raya eso yo manda uno a coger maracas tío vale ahí lo tengo ya que va a soltar la maraca va a coger tú que estás haciendo tú no estás haciendo nada pues vale tengo uno con maracas dos con maracas y este que me queda con flauta donde está la flauta aquí vale pues ya tenemos la tribu un tera la cuestión es lo malo es que si me llevo la tribu un tera nos pueden atacar eso es lo malo a ver si coge ya la maraca ese vale ya la bueno la maraca la flauta la flauta de ley y vamos a por esta gente esta gente no nos quiere mucho vale pero le vamos a tirar la tormenta refrescante le vamos a tirar los fuegos artificiales también le podemos dar un regalo vamos a darle un regalo vamos a darle un regalo vamos a traerle un regalo a los pobres para que se se crean que somos sus amigos mira mira que el regalo más bonito le llevamos chaval que regalo más precioso llevamos aquí a los señores de moradito para que se ya ellos confía un poquito más en mí tío es que la cuestión es así venga dar un regalo no saben qué pensar venga mira mira qué regalo te traigo ahí mira para que confíes en mí vale ya no saben qué pensar pero vamos a hablar con ello vamos a hablar con ello y vamos a hacer la lluvia refrescante para que así se tranquilicen aquí no se pongan nerviosos y demás y ya piense que son sus amigos bueno vale ahora somos amigos nos dice que somos amigos entonces ya lo que nos quedan se coleguitas del todo vale vamos a ver que lo que eso viene alguien a robarnos comida vamos a estar atentos a ver qué tenemos que tocar venga qué tenemos que tocar por favor dime qué tenemos que tocar vale el cuerno de la felicidad ahí ahí así me gusta el cuerno de la felicidad otra vez el super cuerno de la felicidad pues tenemos tres lo que no me gusta qué es eso what the fuck habéis visto eso ha venido un extraterrestre tío a por nosotros madre mía venga tribu por favor claro es que se han puesto todo nervioso pero dónde vais que hay que hablar tío que pasar del extraterrestre venga ya estamos todos hablando contigo venga por favor ponte feliz no tenemos que ser amigos buenos amigos vale quiere que te toque la flauta pues te toca la flauta ahí ahora quiere que te toque el cuerno no me vayas a arrastrar a nadie quiere que me toque otra vez el cuerno como que no estaba lista espera verá hay una vez que no me ha dejado tocar el cuerno venga no por una se ha rayado aquí un nueve tío venga ya por nada no hemos sido amigos por nada por nada por la mierda de extraterrestre vamos a ver nos están robando comida o qué venga a ver ahora este quiere la flauta que le toque la flauta tócale la flauta también quiere que le toque otra vez la flauta aquí todo el mundo quiere que le toque la flauta ahora quiere que le toque el cuerno zoom la maraca la maraca tengo un amado no me va no se me va a poner contento maraca no tío bien bien ya lo hemos conseguido son nuestros coleguitas chavales sois nuestros coleguitas hemos conseguido un 10 vale por ahora bien mira mira ahí de fiesta celebrando vamos a celebrar ahí que somos todos amigos ahí y ya así nos dan sus cosas nos dan creo que nos van a dar las lanzas vamos a poder comprar lanzas que eso está muy bien para si tenemos a atacar a una aldea alguna aldea o algo pues que tengamos lanzas pues nos da mucho más daño vale vale perfecto y hemos desbloqueado y está creciendo nuestra aldea y así me gusta que se haga más grande más bonita y eso va a suponer que vamos a poder criar más mira mira el tío que nos está robando ahí está el que nos está robando vamos a pegarle la paliza vamos a por ahí te vamos a matar vale perfecto venga vamos para la tribu todos para aquí tribu mira nota ahí todo guay robándonos vamos a criar piripi 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 que alegría ha nacido el primero no tengo comida claro tengo vale si si pues si tenía comida si tenía comida ahora tengo que ahora tengo que ponerme un poquito vale ya tengo los tres vale ahora tengo que coger a estos decirle que vayan aquí mismo y este no maraca no ah no uh bueno vamos a decirle a todos que se vaya aquí a todos a tribu tribu aquí como que no tribu aquí he dicho tribu aquí tú no tú tú aquí tú bailame bailame aquí vale y este que me vengáis aquí a coger esto que nada más bueno quieren comer pero no hay comida así que vamos a recoger comida todos ah pues si tienen todo ya la mierda esa no entiendo eso vale quien más ha puesto grande tú y tú vale pues iros a pescar vale para que no todo ahí este ahí y este bueno ese ya está pescando este a pescar todos a pescar y así vamos cogiendo mucha comida tú que pasa que pasas de coger comida o que la tribu el de a color marrón ofrece a la tuya un regalo ah vale muy bien muchas gracias por el regalo siempre está guay tener regalitos esto que pasa vale ya me voy vamos a ver vamos a vamos a aquí a controlar estos que os pasa a ustedes venga vamos a hacer lluvia tranquilizadora y ahora un arco iris para que se tranquilice un poco ahí que pasa que no lo tranquilizáis le estoy dando de comer nada no le gusta mi comida o que no le gusta mi comida a estos pues nada vamos a ir ahí seguir cogiendo comida todo lo que pueda porque quiero quiero construir quiero construir lo de las lanzas esto ahí vale y puedo construir también quitar las antorchas no me gustaría quitarlas pero es que no puedo ampliar los arpones de pesca no tengo ningún sitio más para ampliar mi deso así que no no fuera vale perfecto bueno por ahora no lo están pegando que eso eso es bueno no lo consigo no lo consigo no consigo hacerlo cría me está quitando comida que es lo peor de todo pero no consigo que no consigo convencerlo no consigo nada nada vale aquí hay uno que está haciendo este este está jugando al pipo como que que os pasa a ustedes que os pasa no se se han quedado ahí como hay veces que se quedan todos tontitos tío pero todos tontitos ahí hombre si tiene hambre come y ya está recoge recoge ahí bueno vamos a darle otra vez de comer a ver si ya por fin lo controlo y nada parece que no lo voy a controlar bueno estamos cogiendo aquí mucha comida y ahora nos quedan tribus que sepamos que existen existen esta de color lavanda vale esta no es la que nos habíamos cargado ah no 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 la que nos habíamos cargado era esta la de color lavanda esta que me tiene vale parece que tienen como lanzas tienen lanzas tienen esto está chungo esta está chungo vale y esta verde como está la de color lavanda esa complicado y esta esta está menos menos preparada que aquella creo yo menos preparada tienen más soldado y demás pero lo que tienen son las hachas que seguramente será ataque a melee porque mira que hachas más grandes tienen podemos llevarle un regalo o podemos atacar una de dos podemos hacer una de las dos cosas yo creo que un ataque sería guapo mira otra vez están ahí todos parados vamos es que yo no sé que pasa que yo no estoy aquí aquí nadie trabaja no vamos a ver quien nos intenta saltar ahora ah vale que viene la banda por nosotros pues nada vamos a prepararnos vale 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 os he visto os he visto vamos a prepararnos vale jefe de tribu vente aquí a comer y ahora vamos eh tribu bueno si la tribu vente y a coger todos donde está la lanza aquí venga todos a coger las lanzas que vienen a saltarnos chaval venga rápido y veloz todos a coger lanza que vienen a saltarnos que verá verá la sorpresa que se van a llevar además cuando eso eh voy a coger tú vale eh voy a coger tú vale si no se quita si no se quita al jefe chungo el jefe puede coger lanza no el jefe dice que pasa de lanza vale eh nos están atacando ya eh no 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 regalo nada ahí nada no no regalo nada 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 regalo nada venga fuera vamos a tomar viento uno menos y que me confundí le estaba dando un regalo ¿sabes? a unos asaltantes venga fuera venga que te vas a llevar la paliza padre además es que mira ahora este mira pa 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 que paliza padre se lleva cuando le mando lo de la lanza así me gusta venga este que se está pegándole ahí a la choza venga mira mira chaval que paliza ahora y te lleva vale me han matado uno me han matado uno eh que nos atacan también los otros pues nada que nos atacan también la otra aldea tío venga ya ahora nos atacan por los dos francos venga fuera eh eh fuera 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 no nos han matado al jefe tío venga vamos nos han matado al jefe que pasa aquí madre mía dice compra una herramienta curativa para curar a los mismos detuctivos en campo de batalla pues si va a ser lo siguiente chaval venga dale este mátalo ya y este mátalo ya este que pasa hay uno muerto muerto y ahora me quedan a maestros de los que me han atacado bueno no tenemos jefe por ahora vamos a comprar vamos a coger esto no se porque no coge bueno la ha cogido ahí uno y vamos a sacar miembros venga a sacar huevo ya y tengo que tener para otro miembro vale perfecto ay eso cogemelo vale y este este que tiene este no tiene nada así que cojan torcha sería comprar una herramienta si vamos a hacer ataque lo que voy a hacer es modificar esto y poner el de curación ahí vale vamos a hemos quitado ese y vamos a poner el de curación ahí entonces este que no tiene nada a coger a coger de curación tú a coger de curación vale ya tengo un jefe de la tribu ya voy a tenerlo sin prisa ninguna ya tengo dos bastones de curaciones tribu venga a comer vale ya tenemos aquí el jefe de la tribu tío que sin jefe no podíamos estar y estos dos estos dos van ahí con bastones de curaciones vale la tribu nos ha traído un regalito ya era hora que nos trajeron un regalito chaval venga tú que cuando te vas a ser mayor chaval quieres crecer de una vez tanto tiempo vamos tarda más aquí en crecer vale este se ha hecho mayor bastón de curación y eh son tres bastones de curación no tú córgeme esto vale antorcha llevo uno nada más con antorcha vale por ese último que eso le tendría que coger otra antorcha más las antorchas aunque parezca que no vale el que parezca que no vale mucho para partir la aldea tío porque lo que no nos prima nosotros es partirle la aldea rápido venga pasa por ahí cógela ya no la coge todavía pues nada cuando tú quieras vamos a quitarle esta gente de aquí porque no la coge ahí le ha cogido venga vale ya tenemos toda la tribu vale entonces vámonos a por estos vamos a ir a por estos eh a por esta aldea me parece que la que más caña le tengo que dar así que vamos a darle caña antorcha llameante vamos a seguirlo porque no me fío de que por el camino nos podamos encontrar eh algún enemigo de esos gigantes que pueda haber y demás y vamos a darle caña nos has venido a saltar yo quería ser amigo tuyo pero tú nos has venido a saltar nuestra aldea así que chungo pues teñe que chaval venga estáis preparados mira ahí como como estaban cocinando están durmiendo podemos ir con cuidado sin que se den cuenta vamos a atacarle eh ya no vale primero jefe primero jefe vamos a darle al tres vale ahí caña de la buena a este ahora wow como le como le están pegando venga vamos vamos joder y va y me mata al jefe de atributo tío venga a este vamos a matarlo este que muere o no muere cuántos me habéis matado me han matado unos cuantos eh venga este venga tres fuera madre mía cuánta gente tienen en esta tribu tío venga muérete ya ¿no? venga ahora me queda ese que cuánto le queda de vida ya está y ahora me queda este y ya está vamos a matar a los chiquititos estos fuera antes que crezcan así me gusta y nos cargamos la aldea ahí aldea sufre así me gusta dándole mucha caña eh mira mira como nos curan tío tú qué pasa no puedes pegar ¿no? desde ahí ¿no? desde aquí no parece que no puede pegar bueno si sale alguno pues te mandaré a ti si sale alguno de los chiquititos vamos a cargarnos ya esta aldea y la otra también va a morir nos ha atacado aquí nadie que nos ataque bueno viene fiera feroza a robarte comida vale perfecto déjalo que nos roben lo que quieran que vamos a acabar con esto y nos vamos para casa ahí a tomar si es que nadie puede con la mi arma la tribu mi arma vamos va a arrasar pero a arrasar de brutal bueno volvemos para atrás hay otro totem ahí encima y cuando nos den cuenta hemos conseguido todos totem todavía estoy rayado con los extraterrestres eso que han venido a aducirnos seguramente habrán cogido algún animal y habrán le habrán dado caña vale ya ha salido nuestro jefe nuestro jefe el pobre que está solito y vamos a coger comida de la buena y ya tenemos todo bueno qué podemos hacer mira pues lo siguiente podemos es hacha de piedra las hachas de piedra son brutalmente eficaces contra la fiera y tribus pero son menos eficaces contra la choza y herramientas vale muy bien pues ya lo sabemos aquí tenemos un montón de cosas para decorar seguramente nuestro personaje nuevas vamos a ver qué tal para ponerle casco y ponerle mira aquí tenemos todo combate nivel 2 social 4 combate ya ahora el social ahora mismo social me da un poquito igual vale ahora quiero combate combate nivel 2 combate nivel 4 este es el que mola ya lo tengo puesto ya lo tengo puesto el que tengo puesto que es este vale vale de aquí que combate nivel 3 perfecto ahí ahí aplicándome cosas ahí hay hierro esto que vale me puedo quitar este no me acuerdo que daban este este esto era de aquí este que daba nada impactante nada eso no da nada este salud salud mira aquí da uno que da salud combate 3 pero cual tenía yo este no vale perfecto y me voy a quitar esto que no vale para nada y por ejemplo este y hay uno aquí que da salud y combate la hombrera que son hombrera pero yo me lo pongo aquí de bueno me lo voy a poner de coquilla de coquilla para taparme los huevecillos y ya está así me voy a quedar y volvemos mira que guapo que estoy ahí oh que guapo tío que guapo y vamos a salirnos ya de aquí hemos aumentado el ataque hemos sobre todo el ataque porque ya la otra tribu no queremos ser amiga de ella vamos eso te lo digo yo esa tribu va a morir vamos se ha metido con los mi arma así que va a morir vale tenemos las lanzas no voy a cambiar las lanzas por nada tribu que venir aquí curaros un poco quiero que os curéis así que todos a comer a curarse tú báilame un poco aquí lo raro es que lo hemos matado hemos desbloqueado eso pero no digamos que no me ha subido a la aldea no puedo tener más personas a mi cargo y esto que van a llegar ya un día o no madre mía esto que son amigables que va tío esto no son amigables me voy a traer a alguien mientras vienen y no vienen y se curan y todo rollo me voy a traer aquí este me voy a traer uno de estos para que me cuide la aldea mientras no estoy vale a un miembro de la especie solo patas bacaro vale mientras tanto que vayan comiendo que vayan recuperando vida y todo eso ahí ve curando ve curándome ahí mire 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 como cura curan una barbaridad tío pero una barbaridad y ahora tribu quiero bueno voy a decirle personalmente que coma cada uno que está chungo de comida porque parece que si no se lo digo individualmente no vienen a comer mira aquí como viene jeje domesticando ahí y ya nos queda solo atacar a aquella tribu y yo creo que ya casi evolucionamos si atacamos a aquella tribu y la destruimos evolucionamos pero bueno ha sido un día interesante un día guay hemos acabado con una tribu nos hemos hecho amigos de otra nos ha venido un alien y nos ha abducido y nos ha puesto una sonda no no eso no ha pasado eso es en mi imaginación así que un beso enorme y hasta luego adiós ah y si le dais a like de verdad que se agradece muchísimo porque eso significa que queréis más mucho más spores así que hasta luego y adiós adiós qué pasa aquí qué basura qué puedes esperar de un canadien qué pasa ¡Suscríbete!